que para principiantes paso a paso, ¿ok? Va a ser sencillo para principiantes y me voy a basar usando unas sombras en crema que están súper sencillas de ocupar. Bueno, lo primero que voy a hacer es de poner siempre primer, ¿ok? El primer de cara te va a ayudar a ahorrar maquillaje, ¿ok? Muchas veces pensamos que el primer nos va a salir más caro, pero no, al contrario, el primer te sale más mejor, te sale más mejor, te sale mucho mejor porque preparas tu piel y te dura más el maquillaje, ¿ok? Entonces es la idea del primer de maquillaje que te lo pongas y te quede la piel lisa, suave y que te dure más el maquillaje sin necesidad de ponerte tanto maquillaje y si la gente que sí, pues si la apuntó. Ay, no. Bueno, entonces me estoy poniendo el primer en toda la cara. En esta ocasión, como voy a utilizar primer, este, sombra de crema, me voy a poner también un poquito en los ojos, ¿ok? Entonces, y un poquito también en mi cuello. Esto va a ser un maquillaje sencillo para las chicas que apenas están aprendiendo a maquillarse sepan bien cómo hacerlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la ceja, ¿ok? Bueno, primero que tienes que definir qué maquillaje vas a ocupar. Puede ser maquillaje en polvo, puede ser maquillaje en líquido, puede ser maquillaje en crema y eso nada más es dependiendo de ti. Por ejemplo, a mí se me hace súper fácil este maquillaje en crema para principiantes porque viene con su esponjita y nada más te lo pones o el maquillaje en líquido también puede ser también bueno. El maquillaje en polvo, a mí me gusta más bien para, este, puedes ponerlo con la esponjita o con la brocha, ¿ok? El maquillaje en polvo, depende, si quieres nada más, más precisión con la esponjita y si quieres más así como que más cobertura así sin fijarte tanto en precisión, este, con la brocha, ¿ok? Voy a poner entonces maquillaje en crema. Ahora, si tienes la piel grasa, no te recomiendo ningún maquillaje en crema. Si tienes la piel grasa, te recomiendo mejor tu maquillaje, este, en polvo o líquido. Y pues, por ejemplo, aplicártelo con esta así esponjita. Si te vas a maquillar las sombras, no te pongas maquillaje en las sombras porque como quiera le va a cubrir la sombra, ¿ok? Pero si no te vas a maquillar sombra, pues sí ponte maquillaje para que se cubra lo negrito de tu ojo o las venitas que tenemos ahí a veces en los párpados. Entonces, depende. Si te vas a poner, yo no me voy a poner aquí, entonces me voy a poner de una vez ahí y en esta parte de aquí también. Entonces, por ejemplo, si eres nueva para el maquillaje, puedes ocupar corrector. El corrector lo puedes ocupar para tapar imperfecciones o para iluminar, ¿ok? Dependiendo del tono que ocupes, puedes tapar imperfecciones o puedes iluminar facciones, ¿ok? Con el maquillaje, con el corrector. Y el corrector, hay gente que dice, lo puedes poner antes de maquillarte o lo puedes poner después. O sea, eso ya depende más bien de ti. Muchas gentes y muchos maquillistas comentan que es mejor antes del maquillaje, otros son después del maquillaje. Yo lo que hago es que me lo pongo después, ¿ok? Porque me estoy poniendo ahorita la crema, por ejemplo. El maquillaje en crema me lo estoy poniendo y las zonas que no me cubrió bien o que necesito un poquito más de cobertura, me voy a poner un poquito de corrector ahí. Y lo que te recomiendo siempre, siempre, siempre es, por ejemplo, el maquillaje. Vas a ponértelo también en la parte esta del cuello. Tu tono de maquillaje tiene que ir con este tono en el cuello, ¿ok? Así se determina tu tono de maquillaje con tu cuello. Y también ponte un poquito aquí en las sienes porque muchas veces nos olvidan estas partes de aquí, estas partes de pegadas a la frente, a las sienes. Ahí es súper importante que te pongas también maquillaje, ¿ok? Para que no se vea tanto la diferencia entre aquí, ¿no? Entonces siempre, siempre ponte tu maquillaje primero y luego, por ejemplo, si me haces un poquito más de cobertura, te puedes poner un poquito de corrector o un poquito de maquillaje en polvo. Yo me voy a poner maquillaje en polvo, ¿ok? Maquillaje en polvo. Y puedes tomar los dos, por ejemplo, puedes poner maquillaje en... Lo que pasa es que cuando te pones maquillaje en crema o en líquido, siempre, siempre hay que sellarlo. Que sea con un polvo suelto o un polvo translúcido o un polvo compacto. ¡Hola! ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo les va? ¿Qué bueno que me estás saludando, chicas? Váganme saludando y díganme dónde me ven para saludarlas también yo. Yo soy Silvia. Hola, bienvenidas a mi video de maquillaje. Soy representante de Younique. Pero estamos ahorita compartiendo tips de maquillaje para principiantes, ¿ok? Te voy a poner este polvo compacto. Normalmente se recomienda el mismo tono dependiendo también del mismo del cuello, ¿ok? Y puedes ponértelo con una brocha gordita o puedes ponértelo con una brocha delgadita o bien con la esponja, ¿ok? Si te lo pones con la esponja, muchas veces te recomiendo que la mojes un poquito para que no se quede tanto el maquillaje en la esponja, ¿ok? Entonces te lo pones. Si tuviera más imperfecciones yo, chicas, lo que haría sería que me pondría un poquito de corrector. Pero como no tengo tantas imperfecciones, no me voy a poner corrector. Entonces, pero si tuvieras muchas imperfecciones, por ejemplo, si tienes ojeras negras, 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 ponte un corrector con subtonos rosados o te puedes poner un poquito un labial o una sombra en crema que tenga tonos rosados para que se cubra bien, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, chicas, es cubrirte tus ojeras. El corrector de Unix es muy bueno. Tapa tatuajes, tapa lunares. Es contra agua. En el verano me lo compran las chicas para el traje de baño, para las varices. En el invierno me lo compran también para, por ejemplo, si tienes una boda y tienes las rodillas medias negritas, te puedes poner también un poquito de corrector ahí, en las rodillas. Entonces te lo puedes poner en todos lados, ¿ok? Un poquito de polvo. Y a mí, este, para seguir el maquillaje, un poquito de polvo, polvo compacto, polvo suelto o polvo translúcido, ¿ok? Como se les haga a ustedes más fácil, chicas. El polvo translúcido o el polvo suelto está muy padre ponértelo cuando te lo pones, por ejemplo, en esta zona de aquí. Es que son las rodillas aquí, en las paritas de gallo. El polvo translúcido, poniéndolo ahí, te va a servir que no se marque tanto a esa zona, ¿ok? Entonces es lo padre de cuando ocupas un polvo translúcido. Y el polvo translúcido realmente es blanco, ¿eh? Es blanco y te lo puedes poner para esas zonas. Te va a ayudar a que esas zonas queden... Te lo pones un poquito, pero lo puedes poner con una esponjita o con una brochita y lo que haces, por ejemplo, pongo un poquito aquí y me pongo un poquito en los ojos para que si tienes arruguita no se vayan a notar. Entonces te lo pones y luego el polvo translúcido solo se va a absorber, ¿ok? Ahorita no me lo va a quitar tanto porque solo se va a absorber. Entonces vamos a empezar primero con las... con las cejas. Con las cejas. A mí me lo voy a dejar un poquito en esta parte de aquí, ¿eh? De los ojos lo voy a dejar allí y se va a absorber y si no, ahorita lo hago con la brocha. Bueno. También si vas a maquillarte, por ejemplo, las sombras y te manchas mucho al maquillarte, pues ponte un poquito de polvo translúcido aquí para que te ayude a que no se peguen. Para que no se peguen ahí la sombra y por ejemplo lo que puedes hacer es agarrar una esponjita. Una esponjita, chicas. Agarrar una esponjita como esta y lo que haces es que pones a ver un polvo translúcido y te lo pones ahí. Y así lo que va a hacer es que no se va... Si se cae un poquito de sombra me la voy a poder quitar fácilmente, ¿ok? Eso es... Si te vas a maquillar primero la sombra, pues igual te quieres poner primero la sombra, primero las cejas y luego el maquillaje, ¿ok? Depende, depende, chicas de cómo estás haciendo que más fácil. Para la ceja voy a ocupar este, ¿ok? Es una sombra en crema que sirve para pintarte los ojos o para la ceja. Entonces esta siempre, siempre para la ceja les recomiendo un lápizito así como este delgadito así y antes de peñarte la ceja siempre primero te la peinas, ¿ok? Te la peinas para que estén en control. Ponerla en control, chicas. Ponerla en control. Recuerden para participar en la sombrita te pones un poquito una rayita una rayita para delinear la ceja, ¿ok? Una rayita arriba y una rayita abajo. Una rayita arriba, una rayita abajo. Lo estoy poniendo aquí para que no me se caiga tanto en la tapita. Una rayita arriba, una rayita abajo y la puedes rellenar, ¿ok? Una rayita abajo y la relleno. Esta es una sombra en crema. Y luego voy a agarrar un poquito me voy a poner aquí en esta parte de aquí, ¿ok? Para esparcirlo mejor. Ahí está. Yo voy a agarrar un poquito de este color y también lo voy a poner aquí. Una rayita arriba, una rayita abajo. Me da mucho gusto que me vayan saludando. Muchas gracias por acompañarme, gracias por acompañarme por su tiempo y por compartir los videos para que estemos, para que participen en lo de la tarjeta de regalito. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Te pones una, tu ceja, aquí puedes hacer como un cuadrito o una línea aquí y luego nada más hacerle para acá. Y lo ideal es nada más rellenarla, rellenar la ceja, ¿ok? Y la idea es que las cejas queden igual, lo más parecido, ¿ok? Entonces aquí también lo mismo. Una rayita aquí, aquí abajo. Un poquito de color aquí me lo puse mejor porque me estaba poniendo una tapita pero como que se mezcla mejor en la mano. un poquito aquí y un poquito aquí. Entonces, este maquillaje es para principiantes, ¿ok? Para principiantes es súper importante que te maquilles las cejas. Muchas veces no nos las maquillamos. Es muy importante el delinearlas y rellenarlas, ¿ok? Y puedes hacerlo con diferentes productos. Hay gel, hay paletas para la ceja. Yo lo que estoy haciendo es, estoy ocupando una sombra en crema y esa sombra en crema con esa estoy delineando mi ceja, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, le puse el producto y luego así lo puedes esparcir con el cepillito, ¿ok? El cepillito ayuda a difuminarlo y te va a ayudar al mismo tiempo de que estás peinando tu ceja. Te peinas tu ceja, lo esparces, el producto y ya, si te quedó, por ejemplo, un poquito de de huequitos lo puedes rellenar con un lápiz de ceja, ¿ok? Hay diferentes formas de maquillarte la ceja también. Aquí en el canal tengo diferentes diferentes formas. A veces me delineo. ¿Qué chicas? Entonces aquí, por ejemplo, me estoy rellenando esta parte de aquí, ¿ok? Me estoy rellenando esta parte de aquí. Y también esta parte de acá. Bueno, y luego ya que quedó, ahora sí, por ejemplo, ya que quedó bien el maquillaje, gracias por compartirme. Ya, por ejemplo, aquí yo lo que hago es que nada más lo relleno lo que me faltó un poquito, nada más lo rellenas con el lápizito de ceja. El lápiz de ceja está muy padre porque parece como si fueran pelitos, ¿ok? Te lo puedes poner tan delicado como si parecieran pelitos, pelitos. Ah, Liz, ¿cómo funciona eso? Luego no te bloquean o no. Te bloquean cuando me das muchos mensajes o no. No te vayan a bloquear. Este, bueno, ya me pinté la ceja, ¿no? La ceja te la pintas y luego lo que puedes hacer, por ejemplo, con un corrector o con iluminador o con iluminador, yo consigo hacerlo con esta paletita de la ceja, con iluminador, lo que hago es que agarre un poquito de otra brocha, una brocha limpia de preferencia, por ejemplo, como esta, y lo que vas a hacer es nada más limpiarte un poquito, ¿ok? Esto lo puedes hacer con un iluminador, con un corrector, este paso que estoy haciendo aquí lo puedes hacer con un iluminador, con un corrector o en este caso como lo estoy haciendo yo con la paleta de ceja, ¿ok? es nada más limpiar para que queden las dos cejas parecidas y luego y ahora sí este nos pone gracias por acompañarme gracias por estar aquí bueno y por ejemplo vamos a seguir con el maquillaje para gente así que batalla mucho para maquillarse o está empezando a maquillarse hay unos productos como este que se llama sombra en crema y está muy padre chicas para delinear el ojo también o para por ejemplo este pero vamos a hacer los ojos, ¿ok? para delinear el ojo o también puede ser para usarlo como sombra de crema, ¿ok? y la idea es que agarres una brocha para ojo una brocha para ojo y vamos a agarrar un poquito del color, ¿ok? y la idea es que empieces primero por ejemplo voy a agarrar de este lo voy a poner aquí para limpiarlo para aplastarlo bien para que no suelte y luego por ejemplo te lo vas a empezar a poner lo ideal chicas es empezar con una línea delgadita, ¿ok? pero esto lo voy a ocupar yo como sombra entonces me voy a poner en toda la parte del ojo entre mejor ocupes una brocha más delgadita mejor ¿ok? si ocupas una brocha delgadita va a ser más fácil para aplicar los productos y para no equivocarte ¿ok? sobre todo si estás empezando muchas veces no sabemos cómo maquillarnos a mí lo que me gusta de las sombras en crema es que no manchan te fijas no cae no cae producto entonces a mí por eso me gustan las sombras en crema sobre todo para las chicas que están empezando a maquillarse porque las puedes ocupar de delineador las puedes ocupar de sombra en crema o de sombra las puedes ocupar para las cejas las puedes ocupar de diferentes formas y esta fue la misma que me puse en la ceja ¿ok? es la misma mismo color mismo color en la parte del ojo en esta parte de aquí es un maquillaje sencillo ¿ok? para principiantes y luego por ejemplo es una forma ¿no? como lo hicimos con el delineador poco a poco rellenándolo y haciéndolo así las sombras en crema tienen la diferencia estoy hablando aquí del color las sombras en crema tienen la diferencia que se aplastan se aplastan por ejemplo otra forma de pintártelo es haciéndote aquí con una brocha de sombra en crema la diferencia cuando te pones productos por ejemplo en crema o productos este es que puedes ocupar una brocha con pelitos sintéticos si ocupas una brocha con pelitos animales esta más bien es para polvos ¿ok? para polvos y es lo mismo que estoy haciendo lo mismo que hice del otro ojo pero de este lado y como estoy delineándome el ojo lo que estoy haciendo es que la brocha la hago así para que cubra bien ¿ok? pero es lo mismo que hice con el otro ocupando otra brocha ¿ok? y tú vas a hacer lo que esté a ti más fácil ¿ok? nada es para que lo tomen en cuenta o lo que tengas a la mano es súper sencillo con este fijas una sombra ya quedó el look de sombra súper sencillo con este producto de sombras en crema chicas y con eso estoy haciendo sobre todo cuando estamos aprendiendo a maquillarnos a lo mejor no tenemos mucho producto entonces por ejemplo con el mismo que hiciste la sombra con ese mismo puedes hacerte la ceja y así ¿no? o comparte un lápiz de ceja y lo complementas dependiendo de cómo tu maquillaje tu base tu rubor y ya quedó la sombra entonces ya si quieres está muy bien ya te he apuntado varias veces me sé los nombres porque lo estoy apuntando por eso me sé los nombres chicas me sé los nombres de ustedes cuando me comparten es lo padre también que nos estamos conociendo las estoy conociendo ya ustedes en esta parte de aquí entonces la sombra en crema es diferente que la sombra en polvo porque la sombra en crema se pone así como lo estoy haciendo en golpecitos son toquecitos mientras que la sombra en polvo se tiene que trabajar más entonces por eso es lo padre de aplicarte voy a poner aquí un poquito de este iluminador para corregirme aquí ok voy a tener que tener un iluminador entonces ahora sí lo que vamos a hacer vamos a hacer este ya quedó los ojos súper sencillo súper fácil y ahora sí el contorno ok y el contorno puedes hacerlo con un por ejemplo un maquillaje más oscuro que tu tono puede ser un tono o dos tonos más oscuros ok voy a ocupar este que es uno como los tonos más fuertes que yo y el contorno lo voy a hacer en la parte de aquí pero primero antes de hacerlo voy a quitarme voy a quitarme el polvo translúcido que no se absorbió a la piel ok súper sencillo ¿verdad? ¿les gustó chicas? aquí lo que vas a hacer aquí lo que vas a hacer es que en esta parte de aquí te pones un poquito de corrector digo de polvo oscuro puede ser un rubor oscuro o puede ser un maquillaje como este que estoy ocupando yo más oscuro ok y que no pase de aquí si quieren en este mes de Younique están regalando cuatro brochas y un limpiador un limpiador de este ¿cómo se llama? un limpiador de brochas para que si les interesa me dicen cómo se lo pueden ganar voy a agarrar un poquito de este también para mi nariz ok en una brocha más delgadita para la nariz ahí está ¿te ves cómo se llama más delgadita la nariz? con este producto y te lo puedo llevar un poquito también si quieres para acá para arriba tenemos esta forma natural o nada más hasta ahí ok y lo que hago es que con una brocha me quito un poquito este contorno que me hice en la nariz para quitarmelo un poquito y el de aquí y el de aquí no me lo quiero quitar tanto ahorita me voy a poner un poquito de rubor y los voy a mezclar los dos ok aquí nada estoy quitando un poquito esto el rubor el rubor lo lo tienes que ocupar en la manzana como le llaman o en tu mejilla ok en la mejilla y con otra brocha con otra brocha que no hayas ocupado este porque por ejemplo está del contorno o por eso por ejemplo el contorno puedes ocupar este lado también y te pones un poquito en esta parte de aquí de tu manzanita como le llaman o de tu mejilla este un poquito ahí ya quedó ahí y ahora sí lo que vamos a hacer es ponernos máscara y labial que fácil ¿verdad chicas? súper súper fácil o no un maquillaje sencillo y fácil fácil y rápido este cuando te pones sombra en crema o sombra en polvo sombras de ojos se ve mucho mejor que te pongas tu máscara ok muchas veces la gente no se pone rímel o máscara pero súper le da otro acabado a tu maquillaje entonces yo sí recomiendo siempre siempre ocupar tu rímel o tu máscara te va a ayudar que el ojo que se vea más grande el ojo es para que sirve el movimiento para arriba de la máscara o del rímel abre más el ojo si ven los ojos más grandes entonces te pones tu rímel tu rímel en todo el ojo si no te maquillas abajo del ojo yo cuando no me maquillo aquí abajo del ojo delineador abajo del ojo normalmente no me pongo un rímel ok pero hay muchas chicas que nada más se ponen el rímel y se ve muy padre para el diario hay gente que no puede vivir sin el rímel ¿no? yo no yo se ando en la calle sin maquillarme o sea me siento que se me metió algo entonces ahí está un poquito más si quieres que las cejas se vean las pestañas se vean más grandes te pones un poquito más para que se vean así más grandes tus ojos ok y tus pestañas un poquito más de máscara y yo lo que hago aquí chicas es por ejemplo para que se enchinen mis ojos me pongo el dedo aquí y lo que estoy haciendo es que nada más no se pone tensión ni nada nada más estoy poniéndolo aquí en la mitad del ojo y eso va a ayudar a que se enchinen las pestañas a que queden chinas ok y ya nada más lo quito y se enchinaron las pestañas sin aplicártelo tan fuerte porque te lo aplicas muy fuerte y te la pegas aquí pues te vas a manchar aquí me mancho un poquito el ojo pero no me manché este no me manché el párpado ok lo importante es que lo hagas así despacito para que no te manches tanto el párpado ok y luego los labios labios chicas delinearte siempre el labio celular ah que bueno Lisbeth entonces te puedes salir un poquito de tus labios ok no mucho si te vas a salir mucho tienes que ponerte corrector el delineador lo que va a hacer es que no se te vaya el labio no se te vaya a ver el labio para acá o sea te va a ayudar a que se conceben tus labios pintaditos ok aquí estoy viendo que me manche un poquito me lo voy a quitar con esta tengo una brocha siempre para cuando me mancho con un poquito de maquillaje o corrector la puedes la puedes limpiar ok cuando te manchas un poquito nada más le pones de la misma brocha que tiene ya producto nada más me la paso para limpiarle bien y ahora si el labial el labial voy a ocupar este este me encantó lo que voy a abrir en la mañana es edición limitada cuando sale en edición limitada quiere decir que nada más se venden hasta que se acaban y se acabó pero miren que bonito está este color tienes un este como yo que tengo este labial lo que puedo hacer es por ejemplo para compararme los dos ojos si los tengo igual cuando tienes un labial siempre checate que las dos sombras estén iguales ok que las dos sombras estén iguales en los dos ojos cuando tienes un labial que no es a prueba de agua o no es contra agua tienes una cenita o tienes una fiesta o tienes algo yo siempre recomiendo que ocupen un lápiz delineador contra agua para que te lo pongas arriba de tu labial ok eso lo que va a ayudar es que te va a ayudar a que tu labial se haga a prueba de agua y si no corre muy bien pues te puedes poner un poquito de brillito voy a poner un poquito de brillito para que corra mejor este huele a chocolate me gusta porque huele a chocolate entonces te lo pones un poquito de brillito y ahora si con este super el brillito en los labios hace que los labios sean más carnosos ok más carnosos bueno y luego ya de cuenta que ya acabas tu maquillaje tu maquillaje sencillito con rubor con contorno y tenemos hay sprays fijadores de maquillaje eso lo que te va a hacer es que tu maquillaje va a durar más todo el día este puedes ponerte el polo transducido o te puedes poner el spray a mi se me hace más fácil el spray sobre todo para las chicas que están empezando mucho más fácil y también existen los iluminadores el iluminador lo que te va a ayudar es que te va a dar un poquito de brillito a tu piel hace que la piel se vea como que más joven le da un brillito padre y te lo tienes que poner en ciertas zonas por ejemplo aquí en este huesito arriba arriba del huesito un poquito y lo ideal chicas es que con otra brocha con una brocha limpia con una brocha blanca lo agarres por ejemplo aquí en esta parte de aquí se ve muy padre también en esta parte de aquí y yo lo que hago muchas veces es que ese mismo que me puse ahí me lo traigo para acá ok así ya queda terminada mi sombra con mi mismo contorno con mi mismo iluminador y también me pongo un poquito en la parte de aquí arribita de lo que sobró nada más ok y ya si te fijas como da un brillito aquí muy padre eso para eso sirve para eso sirve el iluminador chicas y luego ahora sí ya nada más un poquito de spray fijador el spray fijador entre más te pones más duro el maquillaje y sobre todo por ejemplo cuando hablas por teléfono y así no vas a manchar entonces por ejemplo yo siempre lo recomiendo por eso el spray fijador al finalizar y dejas que se seque y pues ya quedó que hermoso hasta luego hasta luego y dejas que seque y dejas que seque